En el ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción Yo por lo muy pesado Tocan las bases de mis labios Por lo muy eterno, el resto de ropa Tocan las bases de mis labios Como pierna Tocan las bases de mis labios Tocan las bases de mis labios En el ritmo y distinción Tocan las bases de mis labios 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 La lupa, la lupa, pero como manera. Pero la que quería hacer salsa, se acordó. ¡Oye, la lupa! ¡Sax! 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 ¡Sax!